Voy a cantarme una cueca Bueno, ahora se lo voy a interpretar en castellano Esto dice a un joven que le pasó esto, no a mí Dice, mire que me casaría con una niña, aunque fuera fea Pero lo importante, que sea trabajadora Que le guste crear toda clase de animalitos Ya por ejemplo, el chanchito, el cordero, el pavo, el gazo, el cordero, todo lo que se quería en el campo Y también que le guste trabajar en huerta Dice el joven que tierra hay, faltan las puras manos nomás Esta es una y esta es la otra Blanco en el blanco Blanco en el blanco Y ahora se lo voy a interpretar en castellano Este era un caballero casado Y la señora le cantaba Porque él quería ir a buscar trabajo a Argentina Porque allá había mejor trabajo Y aquí en Chile no se ganaba mucha moneda Y él se llamaba Blanco Entonces por eso la señora decía Blanco Va a ir a otras tierras a buscar trabajo Porque aquí no hay trabajo bueno Para traer el mantenimiento a nuestro hogar Va a dejar toda tu familia, tus hijos Pero yo lo voy a cuidar También va a dejar tu señora Tiene buena esposa Tenía buen físico la señora Y mira le dijo Pero antes que te ve aquí Te voy a darte una tarea Que tenés que estar tres días acostado conmigo Y tres noches Y eso es Gracias 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 Esta es la cueca larga del 19 La cueca larga del 19 La cueca larga del 20 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 La cueca larga del 20